Buenas tardes Scusa, ¿quieres repetir la escena? ¿Qué bello que hacibado? ¿Qué es nuevo? ¿Era vado con perlada? ¿Tiene que decirlo? ¿No es perlada? ¿Tiene que hacer eso? ¿Tiene que hacer eso? ¿Magnoni es nuevo? ¿Troba bien encima? ¿Solo yo no soy nuevo? ¿Tiene que hacer eso? ¿Magnoni es nuevo? ¿Tienes mandado los amores? Gracias por ver el video.